Conocer, entender, comprender y aplicar los procedimientos establecidos para manejar las circunstancias de emergencia que se puedan presentar en ese transporte, manipulación, manejo de sustancias y materiales químicos peligrosos, nuevamente es un principio básico. No estamos hablando de las grandes esferas del conocimiento, sino que estamos hablando de la primera esfera del conocimiento. Acuérdense que hemos dicho también mucho que la primera esfera del conocimiento y la primera gran capa de protección que el ser humano tiene, que la persona tiene es su intuición, es su intuición. Asegúrese de que todos en el centro de trabajo, en la organización, comprendan los procedimientos de transporte, manipulación, manejo en operación normal, personal, pero que también comprendan, conozcan, entiendan los procedimientos de emergencia, incluyendo cuestiones de retiro, de evacuación, de limpieza, o qué hacer en caso de que se presente alguna situación súbita o eventos súbitos que trastoquen a tu persona al equipo o a la instalación en el aspecto de fugas, incendios, explosiones. Asegúrate de que los equipos de emergencia, como las estaciones de lavado de ojos y duchas, primero estén accesibles y segundo que no sean bloqueadas, que se mantengan limpios y se prueben de manera rutinaria. y aquí nuevamente recordamos el principio 10 de la disciplina operativa la excelente limpieza de la casa mantendrá todas las estaciones todos los equipos todas las rutas de evacuación las rutas de acceso la accesibilidad a todos aquellos equipos de emergencia que tienen que ser los primeros auxilios en caso de que se presente alguna eventualidad. y nuevamente recordamos también los principios de la confiabilidad o los principios de la integridad mecánica. Esos equipos de emergencia como cualquier equipo en la instalación debe ser inspeccionado probado y mantenido. Nuevamente recordando que la capacitación debe de llevarnos también a la respuesta precisamente de algunas eventualidades o de algunas circunstancias que pudieran presentarse cuando no hacemos una buena manipulación transportación manejo almacenamiento de sustancias de sustancias químicas y materiales peligrosos. El que nos capacitemos y el que practiquemos habilidades de primeros auxilios y de respuesta a algunas lesiones es también fundamental y básico. Utilice usted siempre el equipo de protección personal. Acuérdense nuestra definición. ese equipo de protección personal es para mí y por mí y si es para mí y por mí el único que debe darse cuenta de que el EPP es bueno soy yo. Esto es básico 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 va a ser cuando yo me reconozca me acepte y me vea como lo más importante ¿por qué? porque porque cuando yo me acepto me reconozco como lo más importante todo lo que me rodea y todo lo que tengo es importante para mí asegúrate de reemplazar también el equipo de protección personal viejo o dañado y de inspeccionar probar y mantener tu equipo antes de usarlo asegúrate de que todos los materiales peligrosos estén debidamente marcados con su etiqueta vamos a hacer una síntesis al final de todo este rollo de tanto la ley del manejo integral de residuos peligrosos y materiales peligrosos y de la NOM 018 acuérdense que el sistema globalmente armonizado también nos obliga como la NOM 018 a ese etiquetado a ese marcado asegúrate de que todos los contenedores de materiales peligrosos estén etiquetados adecuadamente y que todos los productos químicos se almacenan en sus contenedores apropiados el cambio cultural comienza en casa mantén todos los materiales peligrosos almacenados adecuadamente mantén los productos químicos en áreas secas frescas y ventiladas y separa aquellos que son incompatibles y aquí debemos de reconocer algo si se dan cuenta desde el principio estamos hablando de cuestiones básicas y la pregunta obligada aquí es las leyes sus reglamentos las normas tus procedimientos tus instructivos tus guías no te están hablando de esto y entonces ¿quién es el problema o parte del problema separar los materiales incompatibles mantener esas áreas ventiladas secas en donde almaceno materiales y sustancias químicas peligrosas pues es básico mantenga siempre las tapas cerradas es decir a pruebas de fugas y a prueba de vapor nuevamente en materiales o en contenedores apropiados es difícil de entender que sepamos más de muchas otras cosas y que hayamos olvidado el piso y hayamos olvidado lo básico asegúrate de que las áreas de almacenamiento no contengan elementos que puedan causar tropiezos caídas o derrames y que no contengan materiales que puedan provocar alguna o desatar o desencadenar un riesgo biológico plagas plagas virus bacterias provocados por por quien bueno primero por el primer destructor yo como consumo consumo alimentos en mi área de descanso o en mi área de trabajo y todo lo dejo tirado eso provoca plagas cucarachas moscas algún roedor que como en alguna instalación alguien tenía incluso como mascota mantén siempre limpia las áreas de trabajo no solo de desorden sino de limpiar las superficies de trabajo cuando las hayas utilizado esto trae como consecuencia la el minimizar el riesgo de contaminación o de exposición básicos señores la sustancia química peligrosa y el material químico peligroso fue hecho para algo utilízalo solo para los fines que fue creado no no me voy a cansar de poner el ejemplo de que cuando llegué por estas tierras estas benditas tierras me me daba cuenta en las instalaciones que llegaban toneles tanques este perdón recipientes de 200 tambores de 200 litros con un material excelente para la limpieza tolueno la gente no sabía qué características tenía el tolueno y lo utilizaba incluso para la limpieza de su ropa los overoles salían limpiecitos después de haber trabajado la gente de perforación con lodos de emulsión inversa y preguntaba que de qué tipo de material se trataba y nadie sabía decirme nada más me decía pues es un es un excelente material para el lavado de motores y nosotros pues lo estamos utilizando también para limpieza de nuestra de nuestra ropa hasta que alguien me dijo que era tolueno como como en aquel entonces no contábamos con la maravilla de información a través de un clic me fui a los libros me fui a la biblioteca y llegué a la siguiente catorcena con la información el tolueno es cancerígeno pero como dicen por ahí ya lo sabes y al saberlo doblemente responsable de ese conocimiento del conocimiento que te va de alguna manera a provocar protección o prevención pero también del conocimiento de que si seguimos haciendo un uso inadecuado nos podemos dar en tuta la madonna y señores nuevamente doble responsabilidad prevención y o enfermedad lesión daño impacto a mi persona nunca coma ni beba mientras manipula materiales peligrosos y siempre lávese las manos después de usar manipular o transportar productos químicos peligrosos en este tiempo creo que hemos aprendido mucho de eso pero señores en el centro de trabajo lo estamos haciendo realmente esta cuestión básica nace directamente de la cultura en un hogar en una comunidad en una familia no comas ni bebas sin haberte lavado primero las manos eso es básico en cualquier circunstancia ahora no comas ni bebas mientras manipulas materiales peligrosos y lávate las manos inmediatamente después de haber manipulado transportado al vacenado productos químicos peligrosos peligrosos hablábamos hace un rato de esa información y esa comunicación de riesgos tenemos las hojas de datos de seguridad y que están esperando a ese ser humano supuestamente inteligente talentoso que las agarre y las lea la mejor manera de prevención señores en este sentido es información y comunicación de riesgos efectiva y estos señores debe ser producto esta información de cualquier inquietud que tengas o de cualquier observación de posibles fugas derrames incluso si es simple y sencillamente una sospecha debe de nacer de lo que hemos comentado de la constitución política de la ley federal del trabajo en relación a queda prohibido a los trabajadores ejecutar cualquier acto que ponga en riesgo su propia seguridad la de sus compañeros la de terceras personas y la de los establecimientos o lugares donde el trabajo se realiza como dice el refrán siempre es mejor prevenir que curar y o lamentar no 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 Gracias.